Bien, muy buenas tardes muchachos. Espero que todos se encuentren bien. Bien, vamos a comenzar entonces ya la clase con el tema número 4, que es el capítulo de números cuánticos. Ustedes ya tienen la práctica dirigida. Como siempre muchachos, vamos a empezar pues haciendo un resumen teórico de esta parte, orientado principalmente a la solución de los ejercicios. Porque ustedes deben tener presente, muchachos, que en cada capítulo que se hace, en todos los cursos, no solamente en química, son pues bastante extensos. Hay mucha información que se puede encontrar en cada capítulo, pero no se hace pues todo. Porque en primer lugar, nuestro objetivo principal es prepararlo para que ustedes puedan afrontar fácilmente los exámenes de admisión. Y lo demás ya es complementario, ¿no? Eso ya lo pueden adquirir como conocimiento pues adicional. Y las fuentes para ese conocimiento, jóvenes, son los libros, ¿no? Ustedes también como estudiantes del APU pueden tener acceso a los libros de sus compañeros de las aulas normales. Ahí hay información, ¿no? Y cualquier otro libro de química que puedan consultar también para complementar esta parte, ¿no? Lo que sí hay que resaltar, muchachos, que este capítulo es bastante teórico y puede pues que a algunos les resulte un poco cansado, ¿no? Y como estamos también a la última hora, puede ser pues que por ahí alguno no resista, ¿no? Por lo tanto, muchachos, hay que relajarnos, ¿no? Acomódense bien para poder empezar. Listo, sin más comenzamos, muchachos. El tema es números cuánticos, que viene a ser la primera parte del estudio de la zona extranuclear del átomo, ¿no? Vamos a estudiar ahora lo que viene a ser a los electrones. Entonces, la clase pasada se trató el estudio del átomo completito, ¿no? Su estructura, las partículas que forman, las partes que tiene, sus representaciones, la ionización del átomo, los tipos de átomos, ¿no? Isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos. Ahora vamos a ver la parte de la región que envuelve al núcleo, ¿no? Que viene a ser la zona extranuclear o comúnmente también se le llama nube electrónica, ¿no? Vamos a analizar a los electrones, vamos a ver cómo están distribuidos y cómo se puede, pues, obtener información sobre sus características, ¿no? Para ello vamos a utilizar, pues, estos conceptos de la física moderna llamados los números cuánticos. Bien, empecemos entonces hablando, jóvenes, de la zona extranuclear del átomo, ¿no? A la cual normalmente se le llama nube electrónica, ¿no? Aunque en realidad, pues, la palabra nube electrónica tiene otro significado que vamos a, más adelante, aclarar, ¿no? Simplemente nosotros debemos llamarlo zona extranuclear, ¿no? O sea, es la zona que envuelve al núcleo, ¿no? La nube electrónica es un concepto, pues, diferente, ¿no? Que se asocia a una región específica, ¿no? De la zona extranuclear que viene a ser el orbital. Y podemos decir entonces que la zona extranuclear del átomo es la región que envuelve al núcleo atómico. Eso sí, ahí se distribuyen los electrones. Por lo tanto, pues, esta zona presenta carga eléctrica negativa, ¿no? A diferencia del núcleo, que es positivo, porque ahí están los protones. Es una región difusa denominada también nube electrónica, ¿no? Así se le llama a jóvenes. Pero esto, como digo, tiende a, pues, a confusión, porque muchos pueden creer que hay una nube realmente, ¿no? Alrededor del núcleo, y no es así, ¿no? No es así. El término nube, jóvenes, se utiliza porque cuando se visualiza el átomo mediante ciertos instrumentos, o llamados, pues, los aparatos de difracción, se observa, pues, un sistema de esta forma, ¿no? Así se observa. No se ve, pues, detalles del átomo, ¿no? No se ve al núcleo, no se ve a los electrones, se ve una zona difusa, una zona nebulosa, ¿no? Por eso es que le llaman nube electrónica a esa región. El núcleo, jóvenes, es un puntito, casi ni se ve, mucho menos a los electrones, ¿no? Por eso aquí imaginariamente se ha ampliado el núcleo, y así veríamos a los protones y los neutrones. Hemos dicho, jóvenes, que no existe hasta el momento ningún aparato para ver directamente al átomo, ¿no? ¿Por qué? Porque el átomo es muy pequeño. Tan pequeño, jóvenes, que este instrumento registra, pues, distancia de un FM que se llama fentómetro. Y un fentómetro tiene una longitud de 10 a la menos 15 metros, ¿no? Ya en 10 a la menos 9 metros, que es mucho más grande que esto, incluso no se puede ver bien, ¿no? Porque 10 a la menos 9 es escala nanométrica, le llaman, ¿no? Ahí se habla de nanotecnología, ¿no? Y todavía, pues, no se puede ver. Las células son mucho más grandes, jóvenes, que los átomos, ¿no? Por eso las células se pueden ver con los microscopios y todo lo demás, pero los átomos no. Pero se puede ver esta zona difusa, ¿no? Por medio de ciertos instrumentos. Esta región externa al núcleo es la llamada nube electrónica. Pero no existe tal nube, jóvenes, ¿no? Porque si esto la ampliáramos, veríamos vacío simplemente, ¿no? Un espacio vacío con unas cuantas partículas moviéndose, ¿no? A grandes velocidades. Esas partículas son los electrones. Pues hay que tener cuidado, ¿no? No vayan a pensar que esto es vapor de agua, ¿no? Como si fuese una nube, ¿no? No es así, ¿no? Bien, vamos a estudiar entonces esta parte, ¿no? Se sabe que la zona extranuclear es una región muy grande, ¿no? Extensa comparado con el núcleo, ¿no? Que es un puntito. Pero es prácticamente vacía, ¿no? O sea, no hay pues nada ahí, salvo unas cuantas partículas moviéndose, ¿no? Sin embargo, por más vacía que se encuentra, posee una estructura. O sea, que tiene partes, ¿no? Partes, regiones, espacios con ciertas delimitaciones. No exactas, pero están delimitados, ¿no? Se encuentra formado por un conjunto de regiones o espacios electrónicos de las cuales la más importante se llama el orbital. O también llamado REMPE, ¿no? Orbital o REMPE. Y vamos a ver, jóvenes, justamente a este orbital o REMPE es al que se le llama nube electrónica. No a lo que envuelve el núcleo, sino a espacios específicos de esta zona total. Y a esos espacios se le llama, pues, nube electrónica, ¿no? Y ojo, orbital no es lo mío que órbita. No vayan a pensar, pues, que el electrón se mueve de forma circular, ¿no? En el modelo atómico actual no se sabe, jóvenes, cómo se mueve el electrón, ¿no? Solamente se sabe el espacio o se conoce la región donde se mueve, ¿no? Inclusive no se sabe exactamente su posición. Se calcula la posición con cierta probabilidad, ¿no? Vamos a ver entonces esa parte. Primero vamos a hablar de la estructura de capas de la zona extranuclear. La zona extranuclear del átomo, jóvenes, sería algo así como la atmósfera, ¿no? De nuestro planeta, ¿no? Es una zona, pues, ligera donde hay delimitaciones, ¿no? Los profesores de geografía le dicen, pues, está la tropósfera, ¿no? La estratosfera, la ionósfera. En la zona extranuclear del átomo o la nube electrónica también hay algo similar, ¿no? O sea, hay separación de distancias, ¿no? Esas distancias se llaman los niveles de energía, ¿no? O esas regiones se llaman los niveles de energía. Las zonas que envuelven al núcleo, ¿no? Y hasta el momento se ha logrado, pues, detectar hasta siete de esas capas, ¿no? Niveles de energía. No hay más de siete. Aunque teóricamente el átomo, si tiene suficientes electrones, puede tener, pues, más, ¿no? Pero por el momento solamente hay siete. Hay átomos pequeños que solamente tienen uno de esos niveles. Otros tienen tres. Los más grandes, pues, tienen siete. Esas capas se llaman niveles de energía. Y son regiones también bastante grandes, ¿no? Que a la vez se pueden dividir en regiones más pequeñas que vienen a ser los subniveles. Daría el nombre de subnivel, ¿no? Y dentro de los subniveles están las regiones que nosotros llamamos orbitales, ¿no? Que vienen a ser las regiones donde existe la mayor posibilidad de encontrar a los electrones. Estos orbitales serían, pues, como las casitas, ¿no? De los electrones en la nube electrónica, ¿no? Ahí están. Y vamos a ver, jóvenes, muchas veces que esos electrones van a estar en parejitas, en parejas, ¿no? Por cuestiones de estabilidad. Entonces, hay tres espacios en la zona extranuclear del átomo, en la nube electrónica. Los niveles, los subniveles y los orbitales, ¿no? A nosotros nos va a interesar principalmente los orbitales. Bien, el análisis espectroscópico de la energía que emiten los electrones, ¿no? Porque los electrones están en constante movimiento. Se puede detectar con ciertos instrumentos, jóvenes. Y se ha logrado, pues, determinar, ¿no? Que en esa zona externa del átomo, al núcleo, hay tres regiones, ¿no? Como hemos mencionado, son los niveles de energía, los subniveles y los orbitales. Cada uno está dentro, pues, del otro, ¿no? O sea, los orbitales están dentro de los subniveles y los subniveles están dentro de los niveles. Son divisiones de espacio. A nosotros nos interesa hablar del orbital o rempe, ¿no? ¿Qué es un orbital? Esta es una definición, jóvenes, del modelo atómico actual. No viene, pues, de conceptos anteriores, ¿no? Antiguamente se hablaba de órbita, ¿no? Para el movimiento de los electrones. Se dibujaba el núcleo, una bolita y círculos, ¿no? Alrededor del núcleo y se colocaba bolitas ahí que eran los electrones, ¿no? Se hablaba de órbita, ¿no? Pero ahora, pues, el concepto ha cambiado, es orbital. Orbital ya no es una órbita, sino es un espacio, una región. ¿De dónde, pues, se delimitan, ¿no? Los lugares donde pueden estar los electrones. El término rempe es su nombre técnico, ¿no? Nombre científico, que en realidad, pues, es un acrónimo, ¿no? Acrónimo significa que estas seis letras, ¿no? Del nombre rempe son, pues, las iniciales de todo un término, no largo. Eso se llama acrónimo. El rempe u orbital se conoce con este nombre, ¿no? Se conoce como la región. Es la región de la zona extranuclear. No es toda la zona extranuclear, solamente una porción de ella, donde existe la mayor probabilidad de encontrar al electrón. Hemos dicho que la zona extranuclear es una zona muy grande, pero hay regiones pequeñas que vienen a ser los orbitales y ahí es más seguro que encontremos al electrón. Son como las casitas de los electrones, hemos dicho, ¿no? Ahí es casi seguro que los encontremos. No 100%, pero es casi seguro, ¿no? Porque así como las casitas, los electrones pueden salir por un rato y de repente ya no están, pues, en el lugar que lo estamos buscando, ¿no? Pero casi siempre van a estar en esos espacios. Y la palabra rempe justamente viene, pues, de esas iniciales, ¿no? Porque rempe significa región espacial energética de máxima probabilidad electrónica, ¿no? Ahí viene la R-E-E-M-P-E, ¿no? Región espacial energética de máxima probabilidad electrónica, ¿no? Es el lugar donde existe la mayor posibilidad de encontrar, pues, a un electrón. Y justamente ese lugar pequeño, jóvenes, donde está el electrón, ¿no? Es lo que se llama nube electrónica. O sea, nube electrónica es lo mismo que orbital, ¿no? No es todo el espacio que cubre el núcleo, sino solamente espacios definidos, ¿no? Donde están los electrones, eso se llama nube electrónica. Claro que cuando unimos todo ese espacio, aparece toda la envoltura. Por eso toda la envoltura la llamamos, pues, nube electrónica, ¿no? Pero la palabra nube electrónica solamente se asocia al orbital. Porque la mayoría del espacio, jóvenes, que envuelve al núcleo, no hay nada, ¿no? Pero hay ciertos espacios más pequeños, llamados las nubes electrónicas, donde ahí podemos encontrar, pues, a los electrones, y esas zonas vienen a ser los orbitales. Algo así lo veríamos, fíjense, ¿no? Si ese punto central o esferita central es el núcleo, y todo lo que está alrededor de él, ¿no? Es la zona extranuclear. Las zonas más oscuras son los orbitales. No todo, o sea, estos orbitales, estas zonas oscuras son las nubes electrónicas. No todo, ¿ah? Porque a nosotros a todo le llamamos nube electrónica, y no es así. Solamente estos espacios delimitados, ¿no? Algunos espacios tienen forma esférica, ¿no? Tienen un nombre, se llaman orbitales S, otros tienen forma así de dos lóbulos, o dilobulares orbitales P, le llaman, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de dos regiones que nosotros llamamos los orbitales. Como pueden ver, están alrededor del núcleo, pero no cubren todo el núcleo, ¿ah? Entonces, las zonas más oscuritas son las zonas donde hay más probabilidad de encontrar el electrón. O sea, el electrón, por ejemplo, aquí para más tiempo en este lugar. Para aquí más tiempo en estos lugares que en estos lugares, ¿no? Eso se llama nube electrónica, eso se llama orbital. Vamos a ver, muchachos, que existen cuatro tipos de orbitales. Aquí estamos mostrando dos. Los orbitales esféricos, llamados S, y los orbitales dilobulares, llamados orbitales P. Hay también orbitales de cuatro lóbulos, llamados los orbitales D, y los que tienen ocho lóbulos más complejos, llamados los orbitales F. Estos son los más sencillos. Y normalmente esto se estudia, pues, a nivel preuniversitario, ¿no? Con más detalle, porque van a ser estos orbitales los que van a formar los enlaces químicos más adelante. Estos orbitales, ¿no? S, P, D y F, aquí están S y P, se diferencian entre sí, jóvenes, por la forma geométrica de la nube electrónica, ¿no? Tienen una forma geométrica. Pero se sabe, muchachos, que todo orbital, sea grande, pequeñito, sea esférico, dilobular u otra forma, se sabe que todos ellos pueden contener como máximo dos electrones. Es por eso que hemos dicho que el orbital es como la casita del electrón, ¿no? El nivel de energía es un espacio muy grande, ¿no? Pero hay porciones ahí que son las casitas, los orbitales, donde están los electrones. Y a mí me interesa conocer, pues, esa región, ¿no? Ese espacio en particular. Todo orbital puede tener como máximo, entonces, dos electrones. Bien, de acuerdo con el modelo atómico actual, jóvenes, se cumple, ¿no? Que cuando tenemos varios orbitales, estos se pueden agrupar para formar, pues, un sistema más grande que viene a ser el subnivel. ¿Qué es el subnivel? Pues el subnivel es un conjunto de orbitales. Y a la vez los subniveles se pueden agrupar entre sí y formar, pues, los niveles de energía. Por eso son tres capas, ¿no? La capa más grande es el nivel, que abarca varios subniveles. A la vez, cada subnivel contiene, pues, en su interior varios orbitales. El orbital es lo último, ¿no? Es el lugar, pues, de mayor probabilidad para ubicar el electrón, ¿no? Y estos orbitales, además, jóvenes, de tener una forma geométrica, ven que esa nube electrónica que hemos dibujado tiene formas geométricas, tienen otras dos propiedades, que son su tamaño, ¿no? Porque esas nubes tienen un tamaño, ocupan un espacio, y también, pues, tienen una orientación espacial. Aquí le hemos visto, por ejemplo, a este dilobular sobre el eje, en este caso, X, ¿no? La horizontal, pero puede esto rotar y ubicarse de esta manera en forma de cruz, ¿no? Entonces, también tienen orientaciones en el espacio. Esto no tanto, ¿no? Porque es simétrico, la esfera siempre es simétrica. Tres propiedades tienen los orbitales. Un tamaño, una forma y una orientación espacial. La clase de hoy consiste, jóvenes, en averiguar esas medidas, ¿no? El tamaño de la nube electrónica, la forma geométrica, si es esférica, dilobular u otra forma, y cómo está orientado, pues, en el espacio. Y para eso vamos a utilizar tres parámetros numéricos llamados los números cuánticos. Uno me va a indicar qué tamaño va a tener la nube electrónica del orbital, otro qué forma geométrica, y otro cómo está orientado en el espacio respecto a los ejes X, Y, Z, ¿no? En el espacio. Tres números cuánticos. Pero, en realidad, vamos a utilizar cuatro porque nos falta una cosa, ¿no? Que viene a ser a la partícula, al electrón. O sea, tres números cuánticos para indicar el espacio donde se va a encontrar, que es el orbital, y un cuarto número cuántico para indicar a la partícula en ese espacio, ¿no? Y ese va a ser el cuarto número cuántico como vamos a ver. Entonces, vamos a definir para eso justamente este concepto, ¿no? Los números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos, no? Como indica su nombre, pues son números simplemente, ¿no? Que se emplean en la física moderna, que es la física cuántica, ¿no? Se define de esta manera. Los números cuánticos son parámetros numéricos, o sea, cantidades numéricas. Le van a dar números a 5, 4, 0, menos 1, más 3. Le van a dar cantidades numéricas, ¿no? Y ustedes van a tener que interpretar en los ejercicios. Esos números cuánticos se emplean para definir las características físicas de la nube electrónica del orbital. O sea, como les digo, va a haber tres números. Uno para indicarme el tamaño de la nube electrónica, cuán grande o cuán pequeño es respecto a otro. Otro número que va a indicar su forma geométrica, ¿no? Si va a ser la forma esférica, la forma de dos lóbulos, de cuatro lóbulos y así, ¿no? Y uno cómo está orientado, pues, en el espacio, en qué ángulo se está respecto, pues, al núcleo, ¿no? Se utilizan los números cuánticos para eso. Y también los números cuánticos describen los estados energéticos de los electrones, o sea, que también indican la presencia de los electrones. Y miden su energía, porque estamos hablando de estados energéticos. Son cuatro de los números cuánticos más comunes en jóvenes y tienen estos símbolos, ¿ah? Se simboliza con letras en minúsculas. Número cuántico N minúscula, L minúscula, M o M sub L, S o M sub S. Cuatro números cuánticos. Donde los tres primeros, N, L, M sub L, se obtiene como solución de una ecuación propuesta, ¿no? Por un físico austríaco llamado Erwin Schrödinger, ¿no? Él trató, pues, de justamente hacer la medida, ¿no? De esos tamaños, formas y orientaciones para los orbitales. Elaboró una ecuación matemática y de esa ecuación matemática surgen tres números cuárticos. El cuarto número cuántico llamado M sub S ya se obtiene de otra manera, ¿no? Se obtiene mediante la aplicación de la teoría de la relatividad, que como ustedes deben saber, fue propuesto por Albert Einstein, ¿no? Por eso vamos a ver que los tres primeros van a estar relacionados entre sí. Uno va a depender de otro. Mientras que el cuarto número cuántico no, va a ser independiente de los demás. Aquí en este cuadrito están detalles jóvenes de los nombres, cómo se llaman estos números cuánticos y cuando me den sus cantidades numéricas, cómo lo voy a interpretar, qué me va a indicar, ¿no? Para los ejercicios. N, L, M sub L o M sub S son solamente sus símbolos, o sea, cada número cuántico tiene su nombre. El número cuántico N se llama número cuántico principal o total. Nosotros lo vamos a conocer simplemente como número cuántico principal. El segundo, denotado con la L minúscula, se llama número cuántico secundario o asimutal. A veces se utiliza mucho esta palabra asimutal, hay que recordarlo. Segundo número cuántico. Tercer número cuántico que se puede representar con M o M sub L. Nosotros vamos a utilizar M sub L. Se llama número cuántico magnético. Y el cuarto número cuántico que se nota con S minúscula o M sub S. Nosotros vamos a emplear el M sub S, se llama número cuántico del SPI. Esos son sus nombres. Y en los problemas me van a dar números asociados. Me van a decir, por ejemplo, N igual a 3, L igual a 0. M su L, le van a decir, por ejemplo, menos 2. y M sub S le van a dar un valor numérico más un medio, por ejemplo, le van a decir, y cada uno va a significar algo en particular. Todo aquí se va a ver con números. ¿Qué me va a indicar los valores de N? Nenún problema, cuando me den el valor del número cuántico principal. Yo lo voy a interpretar de dos maneras. Primero, mientras más grande sea ese valor, voy a decir que el orbital que estoy analizando tiene una nube electrónica muy grande, enorme, que ocupa gran espacio. Este número cuántico define el tamaño o volumen del orbital. Pero a la vez, ese número cuántico, esa cantidad numérica, me va a indicar también el nivel de energía donde se encuentra el electrón. Por ejemplo, si un problema me dicen, ¿no? Un electrón tiene N igual a 5. Me están indicando, pues que ese electrón está en el quinto nivel. Pero a la vez, ese 5 me da una idea de cuán grande o pequeño es la nube electrónica donde está pues el electrón, ¿no? El orbital. Lo mismo para el número cuántico secundario simultáneo. Me van a dar un valor, por ejemplo, L igual a 1, me van a decir, ¿no? Cuando me den ese valor, me están indicando en qué subnivel se encuentra el electrón. En qué subnivel. Pero a la vez, ese valor 1 va a estar asociado a una forma geométrica, ¿no? Cuando me dicen 1, yo voy a recordar allá la forma del orbital tiene pues estas características, ¿no? Que lo vamos a dedicar posteriormente, pero indica dos cosas, El subnivel donde se encuentra el electrón y la forma geométrica, ¿no? El número cuántico magnético, M su L, igualito, ¿no? Me van a dar un número, por ejemplo, más 1, me van a decir, ¿no? Entonces yo lo voy a entender como el orbital, la casita donde está el electrón, ¿no? Su casita tiene en su puerta un número que se llama pues más 1, ¿no? Pero el signo en sí, jóvenes, porque siempre cuando dicen signo más o menos, en el espacio pues tiene una dirección, está orientado en una dirección, me va a indicar la orientación espacial de esa nube electrónica de la orbital, como está movido sobre los ejes, ¿no? Esa nube electrónica. Mientras que el cuarto número cuántico, número cuántico del spin, ya no indica nada para los orbitales, ¿por qué? Porque este número es propio de los electrones. Los tres primeros números cuánticos me pueden indicar características del orbital, tamaño, forma, orientación, o me pueden indicar por los lugares donde se encuentra el electrón, nivel, su nivel orbital. Pero el cuarto número cuántico, número cuántico del spin, solamente me representa al electrón. Va a indicar una característica física del electrón que es su rotación sobre su eje. El electrón, deben saber jóvenes, en el átomo, no solamente se mueve pues alrededor del núcleo, ¿no? Eso se llama movimiento de traslación. A la vez, jóvenes, rota sobre su eje, así como la tierra rota para generar el día y la noche, el electrón también lo hace. La diferencia es que el electrón, como es una partícula con carga eléctrica, su rotación genera un campo magnético, ¿no? Que tiene una intensidad que se puede medir con un vector. Por eso vamos a ver en los problemas que a los electrones los vamos a representar con flechas, porque las flechas son vectores. Esas flechas, pues, también se llaman spin, ¿no? Por eso, el número asociado a esa flecha se llama número cuántico del spin. Entonces, cada valor va a tener un significado que yo debo entenderlo, jóvenes, y en este cuadrito se resumen, el principal número cuántico me indica el tamaño y el nivel. Secundario, la forma geométrica de la nube electrónica y el subnivel. El magnético me indica la orientación en el espacio de esa nube electrónica y el orbital, o el lugar donde va a encontrarse el electrón. Y el cuarto número cuántico del spin me indica la rotación del electrón. Voy a utilizar siempre los cuatro para saber con cierta precisión donde se encuentran los electrones. Los tres primeros valores N, L y M sub L caracterizan un orbital. Siempre que le den estos tres valores ya conocen tres cosas. Tamaño, forma y orientación de la órbita. ¿Qué tamaño va a tener? ¿Qué forma geométrica va a tener? ¿Y qué orientación? Mientras que cuando le den los cuatro valores a la vez, N, L, M, sub L y M sub S, ya estamos hablando de un electrón. Los tres primeros me dicen el espacio ¿Dónde está? Y el cuarto me indica pues la partícula en ese espacio. Eso es lo que hay que conocer. Entonces esto ya como información en cuanto a los nombres y lo que significa. Pero vayamos a los números porque eso les gusta pues más a ustedes las cantidades numéricas. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se relaciona matemáticamente? Vamos a hablar acá de los valores permitidos que van a tomar estos números cuánticos y su interpretación. ¿Qué van a significar? En este cuadrito también tenemos otro resumen. ¿Dónde están los valores que toman los cuatro números cuánticos? N, número cuántico principal, puede tomar valores desde 1, 2, 3 hasta el infinito. Todos los enteros positivos. Donde cada valor que me estén dando corresponde pues a un nivel de energía. En los problemas me van a solamente el número. A ver si un electrón se encuentra en N igual a 7. Allá ese electrón está en el séptimo nivel. Está en la séptima capa que envuelve pues al núcleo. Ahí se encuentra ese electrón. Y obviamente al estar en la séptima capa abarca un espacio más grande que el resto. Es por eso que este número cuántico también indica el tamaño de la nube electrónica. más grande, más grande la nube, más pequeño más pequeño su valor más pequeño la nube electrónica. Pero el valor numérico en sí me indica pues el nivel de energía. Lo mismo pasa para el subnivel L, número cuántico secundario. Él toma valores que va desde 0 1, 2, 3 todos los enteros positivos hasta un límite que es N-1. Significa que los valores que puede tomar ya están restringidos por el N. Igual cada valor que yo pueda pues hallar corresponde a un subnivel. Y ese subnivel como hemos mencionado está dentro del nivel. Es por eso la dependencia. Si N vale 3 el subnivel puede ser 0 puede ser 1 y máximo puede ser 2 N-1. Nunca puede ser igual mucho menos mayor. Pero cada valor me indica pues un subnivel específico. Y a la vez jóvenes ese número vamos a ver 0, 1, 2 está asociado a una forma geométrica. Vamos a ver que cuando tiene 0 es simétrico la forma de la nube es la única va a ser una esfera. Cuando tiene 1 ya es asimétrico va a ser pues en este caso una forma dilobular y así. Eso lo vamos a indicar también. El número cuántico tercero magnético toma valores que van desde menos L todos los negativos pasando por el 0 todos los enteros positivos hasta más L. Yo no voy a conocer sus valores a menos que coloque primero L significa que este número también está restringido por el número pues que le precede. Igual una vez que calcula los valores cada valor corresponde a un orbital. Cada valor es la casita de los electrones. Y ahí dentro vamos a ver que van a estar en parejas. Entonces me salen cinco valores significa pues que en ese lugar de la zona extranuclear hay cinco orbitales y cada uno de esos cinco orbitales puede tener hasta dos electrones. Si salen tres valores ¿no? Tres orbitales. Un valor un orbital. Siete valores siete orbitales. Vamos a ver que se va a dar así. Por ejemplo si yo ya en un problema me dicen que un electrón se encuentre en N3 tercer nivel se encuentra en L2 es un subnivel pues de un nombre característico. Vamos a ver los orbitales van a ser desde menos dos pasando por el cero hasta más dos. Cinco valores significa que en ese subnivel en ese lugar hay cinco casitas para los electrones y ahí podré colocar hasta diez electrones. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en los orbitales puede haber como máximo dos. No siempre va a haber dos pero en la mayoría de los casos sí. Y el cuarto número cuántico número cuántico del spin toma solamente dos valores esto es más fácil de recordar más un medio y menos un medio. Cada valor corresponde a un electrón o sea cada uno de estos valores va a representar un electrón. Como son dos valores es obvio porque en los orbitales puede haber solamente dos electrones con un sentido de rotación específico o sea va a rotar en una dirección específica sobre su eje y van a ver jóvenes que estos dos números cuánticos finales tienen signo y siempre que tienen signo pues es que hay una dirección hay una dirección mientras que los dos primarios notan que no tienen signo se interpretan directamente como su valor numérico como vamos a ver. En la actualidad muchachos este número puede tomar pues infinitos valores significa pues que el átomo en teoría puede tener infinitos niveles de energía o sea puede ser enorme ¿no? el átomo pero en la actualidad se ha descubierto o se conoce que los átomos a lo más tienen siete niveles de energía nada más a siete el átomo más grande hoy en día que es el Oganesón tiene 118 electrones y a lo justo llega a tener electrones en el séptimo nivel no hay átomos más grandes que hay algunos que normalmente tienen cinco otros tienen tres o algunos solamente como el hidrógeno y el helio tienen un solo nivel de energía eso depende de la cantidad de electrones entonces hay solo siete niveles de energía aunque teóricamente viendo estos valores el átomo podría tener infinitos niveles ni siquiera hay octavo nivel todavía jóvenes claro que para los problemas le pueden colocar 8 porque los problemas pueden ser teóricos al menos acá en nuestro planeta no hay nivel 8 aunque he visto por ahí algunas tablas periódicas donde ya están poniendo átomos con 8 niveles aunque ni siquiera pues tienen nombres oficiales no tienen nada no ha sido reconocido aunque podría ser como en las películas de ciencia ficción que en algunos otros planetas del universo en nuestro sistema solar pues si haya otros elementos químicos más pesados que lo que tenemos acá yo he visto varias películas de ciencia ficción y siempre pues que se estrella algo o una nave espacial los científicos analizan los materiales y dicen no esto está hecho pues de un metal que no existe en la tierra o está hecho de un material que no existe en la tierra puede ser porque está formado por átomos que si tengan más niveles de energía que los que tienen pues en nuestro planeta pero en nuestro planeta los átomos más grandes a lo más tienen 7 niveles y 4 subniveles nada más 4 subniveles los subniveles son menos todavía los que además de notación numérica o sea los niveles y los subniveles se representan con números también se representan con letras eso se llama notación espectroscópica y en algunos casos nos va a convenir utilizar letras en vez de números porque es más fácil de recordar por ejemplo los niveles es facilito recordar con los números nivel 1 n igual a 1 n igual a 2 n igual a 3 pero los subniveles jóvenes recordarlo con en este caso números no vamos a ver que cuando su nivel es 0 le van a dar la letra S minúscula aquí P D F S P D sopa de fideos o señor padre de familia que se utiliza algunos de repente ya saben en la regla del serrucho no regla BAU que vamos a ver la clase posterior a veces conviene representarlo con letras pero en realidad todos son números porque son números cuánticos y vamos a ver algunas representaciones jóvenes que vamos a utilizar en los ejercicios vamos a partir primero los niveles los niveles jóvenes se verían así fíjense si este es el núcleo son todas las capas que envuelven pues al núcleo esto es como si fuese una cebolla por si acaso no son órbitas esto o sea el nivel es todo el espacio o sea es como la cáscara de la cebolla algo así o sea tiene un espesor no es solamente la línea por si acaso la línea es una órbita pero todo el espacio viene a ser pues un nivel de energía bien aquí menciona pues uno de sus compañeros otra regla mnemotécnica para recordar ese PDF que son los niveles más comunes los cuatro y si soy peruano soy de Perú y así hay varias formas de recordar pero con la práctica jóvenes van a ver que no es necesario no es necesario memorizar nada diferente lo van a hacer al menos nosotros vamos a aplicar varias reglas jóvenes que ustedes pues pueden saberlo fácilmente sin necesidad pues de recordar porque a veces cuando se aplica estas reglas mnemotécnicas basta jóvenes que se equivoquen en una palabrita nada más ya todo el sistema se cae todo el sistema se cae en cambio si aplicamos la teoría es más fácil pues que lleguemos a la respuesta sin cometer errores bien así son los niveles y miren esta anotación numérica es la anotación actual estos son los números cuánticos del nivel el número cuántico principal cada valor corresponde a un nivel de energía pero cada nivel de energía también tiene una anotación en letra y esto viene del modelo anterior que es el modelo atómico de Bohr el nivel 1 se llamaba antes nivel K o capa energética K nivel 2 L nivel 3 M 4 N 5 O P y Q y lamentablemente jóvenes en muchos problemas en los libros inclusive en el examen de admisión se sigue utilizando estas letras cuando en realidad deberíamos utilizar solamente los números se sigue utilizando por lo tanto si hay un problema a usted le dicen un electrón se encuentra en la capa energética P ustedes lo van a tener que asociar a este número ese electrón se encuentra en el sexto nivel nivel N igual a 6 hay que recordar eso en este cuadrito se puede ver aquí la relación directa los niveles con cada letra recuerden esto muchachos porque le van a preguntar y cada nivel jóvenes ocupa un espacio y dentro de ese espacio están los electrones en los problemas les van a pedir averiguar cuántos electrones puede haber como máximo en cada una de estas capas y para calcularlos utiliza esta relación el número de electrones máximos por cada nivel es dos veces el valor del nivel N elevado al cuadrado así por ejemplo si quisiera saber en el séptimo nivel N7 cuántos electrones como máximo se podrían copar en este espacio en el séptimo nivel reemplazarían aquí dos veces 7 al cuadrado porque N es séptimo nivel N igual a 7 7 al cuadrado 49 por 2 serían 98 esa es la cantidad máxima que puede tener ese nivel nivel 1 cuántos electrones tendría reemplazan N1 acá 2 por 1 al cuadrado 2 y así esas cantidades están indicadas acá en rojo jóvenes estos son los electrones como máximo que puede haber por cada nivel primer nivel puede contener 2 segundo 8 tercero 18 cuarto 32 electrones como máximo quinto 50 sexto 72 98 y así iría creciendo así iría creciendo mayor valor de nivel mayor cantidad de electrones y eso es obvio jóvenes porque notan que a medida que se aleja el nivel el espacio que ocupa es más y más grande entonces va a tener más electrones en esos lugares entonces este es el primer número cuántico número cuántico del nivel valor de N también lleva asociado una letra y esta es su capacidad máxima de electrones los subniveles son cuatro hemos mencionado ¿no? y son estos que hemos dicho S-P-D-I-F sopa de fideos señor padre familia o soy peruano o como dice pues otro compañero ¿no? pero estas letritas jóvenes vienen de nombres no se han inventado así nada más normalmente se hicieron experimentos y se detectaron cuando se detectaron la presencia de los electrones en esos espacios por medio de radiaciones observaron estas radiaciones y le dieron un nombre ¿no? por ejemplo ese viene de sharp es una palabra pues en inglés que significa nítido ¿no? P viene de principal en inglés y español pues se escribe prácticamente igual P D viene de difuso y F de fundamental en los ejercicios le pueden dar un electrón se encuentra en su nivel D o le pueden decir pues se encuentra en su nivel difuso que es lo mismo por si acaso son cuatro nada más los niveles son siete en la realidad los niveles son cuatro pero cada su nivel tiene un número jóvenes porque son números cuánticos ¿no? y el número cuántico secundario L es el que le da pues el valor ¿no? cuando su nivel S o cuando su nivel S L vale cero para el P L vale uno D L vale dos F L vale tres y como los subniveles también son espacios contienen electrones ¿no? y esos electrones se pueden calcular así número de electrones máximo sería cuatro veces el valor de L o sea estos valores de acá más dos así por ejemplo de su nivel F ¿cuántos electrones tendría este espacio? ¿no? ¿cuántos podrían ingresar a este lugar al F? reemplazan acá cuatro por tres dos C más dos catorce electrones el P ¿cuántos electrones pueden ingresar a este subnivel? reemplazan L1 acá sería cuatro por uno cuatro más dos seis electrones y así a su nivel S es el que tiene menos electrones el F tiene pues catorce máximo ¿no? y van aumentando miren de cuatro en cuatro jóvenes ¿ah? la fórmula representa pues una progresión aritmética ¿no? de cuatro en cuatro van a aumentar y dentro de los subniveles ya hemos mencionado que están las casitas de los electrones que vienen a ser los orbitales y siempre jóvenes se va a cumplir que si ustedes conocen la cantidad máxima de electrones la cantidad de orbitales es de la mitad y eso es obvio porque los orbitales van agrupando dos 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 entran a cada casita ¿no? si hay catorce electrones se distribuyen dos en cada lado ¿no? y habría siete orbitales pues estos números de aquí en rojito es lo que deben recordar obligatorios jóvenes para los problemas ¿ah? cada subnivel abarca cierto número de orbitales el s un orbital cuando está lleno dos electrones ¿no? el p tres orbitales cuando está lleno seis electrones ¿no? porque cada orbital tiene dos 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 serían seis ¿no? el d tiene cinco orbitales cuando se llenan los cinco los cinco tendría diez electrones el f tiene siete orbitales cuando se llenan todos tendría catorce y su fórmula también notan que es la mitad de los electrones ¿no? los electrones máximos son cuatro le más dos los orbitales son dos le más uno la mitad lo que vamos a hacer ahora muchachos es cómo representar pues a esas casitas ¿no? a esas casitas y cómo representar a los electrones en esos lugares ¿no? porque los niveles hemos dicho son las capas los niveles son otras capas que están dentro de los niveles pero lo que nos interesa a nosotros son los orbitales o sea los lugares donde van a estar los electrones y nos interesan los electrones cómo se van a representar entonces aquí ya viene la parte en teoría pues más complicada ¿no? los electrones y los orbitales a ver en el modelo automático actual a los orbitales se les va a denotar en forma de líneas ¿no? vamos a colocar rayitos una rayita una rayita una rayita para cada orbital por ejemplo para si estamos hablando de su nivel f se colocaría siete rayitas ¿no? cada orbital es una línea ¿no? una línea o una rayita ¿no? que decimos nosotros mientras que a los electrones se van a denotar no como partículas porque los electrones son partículas sino se van a representar en forma vectorial utilizando flechas con dos direcciones ¿no? flecha hacia arriba flecha hacia abajo si un orbital tiene dos electrones va a haber pues dos electrones uno con flecha hacia arriba otro con flecha hacia abajo si hay un solo electrón flecha hacia arriba nada más esto sobre la base del campo magnético generado a rotar el electrón sobre su eje imaginario ¿no? las rayitas se pueden entender jóvenes aquí hay siete ¿no? siete rayitas cinco rayitas y sobre esas rayitas vamos a colocar las flechas que son los electrones pero ¿por qué hay una flecha hacia arriba? ¿por qué hay una flecha hacia abajo? solamente dos flechas ¿por qué no hay una flecha diagonal ¿no? o una flecha no sé que apunte de forma horizontal ¿no? ¿por qué solamente una hacia arriba hacia abajo? porque el electrón cuando rota sobre su eje tiene solamente dos posibles sentidos de rotación frente a un campo magnético externo y esos sentidos de rotación se grafican así estas pequeñas esferas jóvenes representan los electrones y aquí las líneas representan su eje el electrón puede rotar sobre esta línea ¿no? en solamente dos direcciones ¿no? siguiendo esta dirección por ejemplo que según la convención lo está haciendo en contra de las agujas de reloj esto se llama rotación antihoraria ¿no? porque si ustedes ponen su reloj ahí el reloj pues rota en una dirección específica lo está haciendo en contra ¿no? entonces a ese electrón se le va a dar este valor de número cuántico del spin porque los electrones se representan con m su s se le va a dar el valor más un medio y para los problemas se va a colocar con una flecha hacia arriba siempre que vean entonces una flecha hacia arriba eso es un electrón que está rotando de forma antihoraria y su valor es positivo más un medio la otra posible rotación es siguiendo las agujas de reloj esto se llama rotación horaria solamente hay dos posibilidades ¿no? y cuando el electrón rota vean esta manera se representa con una flecha hacia abajo hacia abajo y el valor del número cuántico del spin que representa el electrón va a tomar el valor negativo menos un medio por eso en los problemas cuando vean una flecha hacia abajo eso representa un electrón que está rotando de forma horaria y tiene un valor de número cuántico porque toda representación tiene números de menos un medio entonces vamos a eliminar la esfera y solamente vamos a utilizar las flechas porque en el modelo actual ya el electrón no se dibuja pues como un círculo alrededor del núcleo una bolita otra bolita otra bolita no ya no eso se acabó ¿no? ahora vamos a representarlo en términos de vectores flechas ¿no? que vienen a ser el spin y eso es lo que vamos a hacer ¿cómo colocar en estos siete orbitales siete rayitas siete líneas catorce flechas porque hay que colocar ahí catorce flechas catorce electrones ¿cómo colocar aquí en estas cinco líneas cinco orbitales diez ¿no? este electrones entonces esto se va a hacer de la siguiente manera ¿no? yo primero debo saber los electrones que voy a colocar jóvenes ¿en qué subnivel se encuentran? porque cada subnivel tiene cierto número de rayitas cierto número de orbitales ¿no? los electrones se distribuyen de esta forma en los orbitales cada orbital va a ser una rayita y cada rayita puede contener dos flechas como máximo y por cuestiones de estabilidad dichas flechas espines deben ser pues de sentidos opuestos o sea debe ser una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo nunca las dos hacia arriba ni las dos hacia abajo eso por cuestiones de estabilidad recuerden que cuando está flechas arriba está rotando en sentido antihorario más un medio cuando está hacia abajo rotación horaria menos un medio entonces este cuadro resume jóvenes cómo se hace esa distribución sin un problema me dicen tengo su nivel f yo ya sé del cuadro anterior que hay siete orbitales acá están las siete rayitas 7 y como hay 14 electrones voy a colocar pues dos en cada uno ¿no? completo los 14 ¿no? es así en su nivel de difuso L2 tiene diez electrones por lo tanto debe haber pues cinco orbitales porque voy a colocar dos en cada uno ¿no? en su nivel P L1 tiene tres orbitales porque ahí puedo colocar dos 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 tendría seis electrones ¿no? y el S tiene un solo orbital porque ahí puedo colocar solamente dos electrones los números que están abajo jóvenes son los números de la casita ¿no? o sea los números que van en las puertas ¿no? y esos son números de esto acá M su L que es el número cuántico del orbital hemos dicho que esto representa el orbital si hay cinco orbitales sería pues menos dos menos uno cero más uno más dos cinco orbitales ¿y por qué menos dos menos uno cero más uno más dos porque los valores son estos ¿no? y para esto acá fíjense pero su nivel de L vale dos entonces M su L sería desde menos dos hasta más dos en su nivel F L vale tres pues sus casitas serían desde menos tres pasando por el cero hasta más tres en su nivel S L vale cero el único valor que puede tomar acá es cero porque no puede decir desde menos cero hasta más cero ¿no? solamente toma pues el valor cero y así ahora hay que saber esto pues sabemos ya hay que recordar estos números ¿no? los niveles S, P, D, F tienen 1, 3, 5 y 7 orbitales 1, 3, 5, 7 rayitas ¿no? si colocamos en cada rayita dos electrones habría pues el doble de electrones ¿no? un orbital dos electrones tres orbitales seis electrones cinco orbitales diez electrones siete orbitales catorce electrones el problema es que esta notación muchachos que vemos acá que es la notación de esta última columna representa a los niveles que están llenos noten que aquí todo está lleno el problema va a ser cuando en un ejercicio me den por ejemplo a su nivel F y me van a decir que no hay catorce electrones sino solamente hay diez ¿no? entonces significa que si hay diez aquí alguno de los lugares no va a estar lleno no va a estar lleno entonces hay que averiguar cuántos de esos lugares no van a estar llenos ¿cómo se van a colocar diez electrones en un espacio que alcanza pues para catorce ¿no? entonces hay un procedimiento para eso y se conoce como la regla pues de Jung o regla de Han ¿no? de configuración electrónica que vamos a verlo también en esta parte o sea esto representa los niveles llenos aquí todos los orbitales están llenos en su nivel también porque tiene su máximo dos, seis diez, catorce ¿no? su máximo de electrones pero no siempre va a ser así ¿ah? pues eso va a depender de la cantidad de electrones que tenga el átomo en algunos casos el átomo va a tener suficiente electrones y todo se va a llenar pero en algunos casos pues va a haber algunos lugares que van a estar incompletos ¿no? estos numeritos de abajo nuevamente que van a las puertas de las casitas los orbitales representan jóvenes los valores del número cuántico magnético número cuántico del orbital que depende de L por eso colocamos los L acá ¿no? L2 aquí va desde menos dos hasta más dos cada letra tiene un número hay que recordar jóvenes esto así como cada nivel es un número N2 N3 N4 los niveles SPDF tiene también un número hay que recordar esto para los ejercicios aquí viene la aplicación la regla de Jung ¿no? esta regla jóvenes también se llama regla de máxima multiplicidad y se emplea para distribuir electrones en los orbitales o sea para colocar las flechitas en las rayitas ¿no? de un determinado subnivel pero yo antes de hacer eso jóvenes primero debo saber cuántas rayitas tengo y cuántas flechas voy a colocar sobre ellos por eso en los problemas me deben decir el subnivel si me dicen subnivel S una sola rayita dos flechas ¿no? su nivel P tres rayitas seis flechas ¿no? su nivel D cinco rayitas diez flechas en total el F tiene siete rayitas catorce flechas ¿no? o sea debo recordar eso pero si hay menos jóvenes de la cantidad máxima hay que tener cuidado esta regla dice que hay que proceder a colocar los electrones las flechas de una manera tal que se logre que la mayor cantidad de electrones estén solitos solitarios no estén en pareja primero hay que hacer que todos estén solitos eso se llama desapareamiento o sea hay que hacer que ninguno tenga pareja pero si hay más electrones que colocar ahí recién empezamos pues a formar las parejas ¿no? la regla de Jung dice pues que la distribución de electrones en los orbitales de un determinado subnivel debe hacerse de tal manera que se logre el máximo desapareamiento y normalmente jóvenes esto se desarrolla en dos pasos en la forma convencional ¿no? dos pasos y estos son los siguientes paso uno se distribuye siempre de izquierda a derecha jóvenes siempre vamos a empezar de izquierda a derecha ¿está bien? de izquierda a derecha ¿no? y siempre vamos a colocar los electrones o sea las flechas hacia arriba por convención hacia arriba o sea con spin positivo ¿no? porque cuando estás arriba es más un medio recuerda rotación antihoraria este es el primer paso o sea voy a colocar uno en cada orbital uno en cada rayita con la flecha hacia arriba empezando por la izquierda paso dos si luego del paso uno se tiene todavía más electrones que colocar o sea ya coloqué uno en cada uno ¿no? si hay más todavía electrones voy a empezar recién a llenar el llenado jóvenes se hace por el mismo lugar donde empecé o sea por la izquierda pero ahora se llena con la flecha hacia abajo o sea con spin negativo menos un medio ¿no? rotación horaria se va a hacer así esa es la forma en algunos casos se va solamente a aplicar el paso uno porque no va a haber muchos electrones y en algunos casos se puede aplicar los dos pasos porque hay suficientes electrones para empezar a llenar ¿no? por ejemplo les puede venir así distribuir cinco electrones según su nivel F lo que hay que recordar aquí es que los niveles F poseen siete orbitales siete rayitas si hay siete rayitas a lo más puedo colocar catorce electrones ¿verdad? dos, 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 dos tendría catorce pero en este ejemplo voy a colocar solamente cinco ¿cómo quedarían esos cinco? entonces la regla dice esto ¿no? acá están los siete orbitales son siete ¿ah? del F y como son solamente cinco electrones voy a empezar por acá este sería el primero este sería el segundo el tercero el cuarto y el quinto y ahí queda porque ya no hay más así queda la configuración se logró tener cinco electrones solitarios cinco electrones desapareados se llaman sin pareja la regla busca obtener el máximo de esto ¿ah? y también habría dos orbitales que están vacíos ¿no? sin nada eso es obvio porque tenemos muy pocos electrones ¿no? si hubiese seis estaría acá el séptimo estaría acá el octavo ya estaría llenando con la flecha hacia abajo noveno décimo décimo electrón dos electrón tres electrón catorce se llena todo pero aquí solamente hay cinco así quedaría le van a pedir esto ¿cuántos electrones solitarios hay? ustedes reponen cinco otro ejemplo distribuir siete electrones según su nivel D difuso del cuadro anterior recuerden que el D tiene cinco rayitas cinco orbitales y ahí voy a colocar siete electrones como hay más electrones que orbitales aquí sí voy a hacer los dos pasos primer paso ahí están los cinco orbitales a cinco rayitas voy a colocar uno en cada una empezando por acá uno dos tres cuatro cinco pero todavía faltan dos porque son siete el sexto va a empezar a llenar ya porque ya todos están desapareados y vamos a empezar acá ¿no? porque porque como por aquí comenzamos aquí vamos a terminar también con los llenados ¿no? entonces en el segundo paso veríamos así el sexto estaría acá y el séptimo estaría acá ya son siete electrones octavo noveno décimo llenaría el subnivel pero solamente hay siete y queda así entonces en este segundo ejemplo habría tres electrones sin pareja tres electrones desapareados se llama y dos orbitales con electrones en pareja aquí si están en parejita ellos están apareados ¿no? entonces eso se llama la regla de Jung hay que tener cuidado no vayan a pensar jóvenes que si hay cinco electrones coloco uno acá dos tres cuatro y aquí coloco uno ¿no? no es así o sea primero hay que colocar uno en cada uno hasta copar todo y si hay más empezamos a llenar ¿no? si hay menos lo dejamos pues ahí ¿no? como aquí ¿no? si había cinco nos vamos a colocar pues uno, dos, tres, cuatro y cinco acá ¿no? no es así colocamos uno en cada uno y como faltan dos más empezamos a llenar lo que sí hay que recordar jóvenes es que cuando tengamos configuraciones de ese tipo los orbitales que poseen dos electrones dos flechas uno hacia abajo uno hacia arriba se encuentran llenos obviamente y a sus electrones se le llaman electrones apareados ¿por qué? porque esos electrones están en pareja ya está lleno el orbital ya no hay espacio para más o sea la casa se llenó mientras que los orbitales de un solo electrón se encuentran semi llenos porque tienen la mitad ¿no? y ese electrón tiene un nombre especial se llama electrón desapareado electrón sin pareja ¿no? y normalmente los problemas le van a pedir averiguar eso cuántos electrones solitarios hay o electrones desapareados hay que tener en cuenta esos jóvenes ¿ah? bien eso en cuanto pues a la regla entonces como ya conocemos los cuatro números cuánticos uno que me indica pues el nivel que son las capas que envuelve el núcleo dos el segundo número cuántico L que indica los subniveles S, P, D y F ¿no? tres el número cuántico magnético que me indica los orbitales las rayitas ¿no? y cuatro el número cuántico del spin que me indica las flechas los electrones ya puedo jóvenes dar los cuatro números cuánticos al mismo tiempo ¿no? aquí vamos a hablar de lo que se conoce como el conjunto de números cuánticos ¿no? son cuatro números cuánticos le van a dar siempre cuatro y esos cuatro van a representar a un electrón los tres primeros le van a decir el lugar donde se encuentra y el cuarto número cuántico va a representar al electrón en ese lugar el conjunto de números cuánticos representa muchachos una cuaterna son cuatro de números cuánticos en un orden específico siempre va a haber un orden ¿ah? y con valores definidos entonces esos números que le van a dar no puede ser cualquiera siempre van a estar relacionados uno con otro cada conjunto denota un electrón del átomo o sea cada cuatro números cuánticos que le den ese es un electrón si un átomo tiene pues 20 electrones habría 20 conjuntos de cuatro números cuánticos los tres primeros para indicar nivel subnivel orbital y el cuarto y el cuarto para indicar pues al electrón ¿no? es así y siempre le dan en este orden primero N L luego M sub L M sub S número cuántico principal secundario magnético número cuántico del spin y siempre que pongan estos números se debe cumplir esta relación siempre el número que va primero es mayor que el segundo no pueden ser iguales o sea siempre es mayor porque si le dan pues un número igual ya está dado en forma incorrecta y una vez que conocen L pueden saber el valor de M sub L están relacionados N restringe a L y L restringe a M sub L eso es cierto porque él puede tomar valores de 1 al infinito pero él ya no su límite es N menos 1 y de él su extremo son menos L hasta más L ¿no? entonces va a depender uno del otro mientras que el spin no va a haber problema joven porque solamente son dos valores fáciles de recordar ¿no? ahí no va a haber pues error los errores en los números cuánticos van a estar acá en estos tres primarios y así le van a dar por ejemplo le van a decir valores correctos miren este conjunto de números cuánticos es correcto primero porque miren el primer número N es mayor que L ¿no? porque uno es mayor que cero entonces al conocer yo ya L es cero este M sub L va desde menos C hasta más cero el único valor que puede tomar es cero y el spin es más un medio menos un medio cualquiera de los dos es correcto está bien este conjunto otro conjunto correcto es cinco dos menos uno menos un medio ¿no? aquí también fíjense este es N y este es L N es mayor que L está bien ahora si L vale dos L vale dos el siguiente número cuántico iría desde menos dos cero hasta más dos menos uno está en ese rango sí entonces es correcto está ahí está incluido puede ser cualquiera de esos valores desde menos dos pasando por el cero hasta más uno aquí han puesto menos uno correcto el spin no hay problema más un medio menos un medio aquí no va a haber pues errores estos conjuntos están bien dados lo que vamos a hacer en la próxima clase es ya interpretar mediante la regla del serrucho los valores ¿no? porque este número me indica por ejemplo primer nivel ese electrón está en el primer nivel este número cuántico secundario es el subnivel para L cero es el S subnivel S ¿no? esto acá es la rayita el S tiene una sola rayita este va en la puerta ¿no? de la casa y este más un medio indica que ese electrón está con la flecha apuntando hacia arriba ¿verdad? más un medio hacia arriba aquí N cinco quinto nivel L dos es la letra D cada letra tiene pues un número D el D tiene cinco casitas ¿no? van desde menos dos hasta este más dos el electrón está en la casita con puerta menos uno ¿no? y esto de aquí me indica que está con la flecha hacia abajo ¿no? porque menos un medio y flecha hacia abajo son correctos pero también le van a dar jóvenes en los problemas valores incorrectos ¿no? por ejemplo estos valores no están permitidos esto está mal dado ¿dónde está el error? en esta primera provincia que N siempre debe ser mayor que L ¿no? N debe ser mayor que L aquí no aquí son iguales entonces el error está acá este conjunto está mal dado ahora le pueden dar así también cinco dos menos tres menos un medio el error está en estos dos números ¿no? porque miren cinco dos si es correcto porque N es mayor que L ¿cierto? hasta ahí todo bien pero si L vale dos el siguiente número cuántico va desde menos dos pasando por el cero hasta más dos no toma más este menos tres ¿no? no existe menos tres para este número cuántico secundario siempre se analiza en este orden L es mayor que L correcto ahora si conozco este valor dos el siguiente que puede ir acá va desde menos dos hasta más dos y menos tres no está incluido ahí pues por eso ya está dado de forma incorrecta ¿no? esto aquí no hay error o sea si L vale dos porque aquí L vale dos el magnético iría desde menos dos hasta más dos y eso no está incluido pues menos tres o sea el tercer número cuántico el número que va acá no puede ser menos tres puede estar en este rango pues es incorrecto es incorrecto entonces los problemas hay que analizar los conjuntos de esa forma hay que tener cuidado bien vamos a finalizar con esta parte ya para desarrollar pues los ejercicios recuerden que esta parte es teórica porque solamente vamos a ver números la parte práctica ya es cuando aplicamos la regla de Zerruch o la regla von Baum también jóvenes utilizando los números cuánticos se puede medir la energía de los lugares donde están los electrones y la energía del electrón esto se llama energía relativa porque no tiene unidades es solamente un número ¿no? la energía relativa se emplea para indicar de forma aproximada la energía que poseen los orbitales y los electrones contenidos en dichos orbitales o sea para medir la energía de un espacio y para medir pues la energía de la partícula en ese lugar ¿no? matemáticamente la energía relativa se calcula sumando N más L yo debo tener jóvenes estos dos números cuánticos o sea el número cuántico del nivel y el número cuántico de la subunidad normalmente me van a dar esto N porque es fácil conocer el nivel el problema es que no me van a dar el nivel me van a dar la letra ese PDF yo debo cambiarlo por su número y hacer la suma para calcular pues la energía por ejemplo aquí en este cuadrito fíjense le dan estos subniveles 4D 7S 2P se va a cumplir jóvenes que siempre el número que va adelante es el nivel o sea que N valdría 4 aquí N vale 7 aquí N vale 2 los niveles A472 472 pero no me dan los subniveles que yo necesito para hallar N más L no me dan el L aquí me dan letras DSP entonces yo debo recurrir a la teoría cuando es S L vale 0 cuando es P L vale 1 y cuando es D L vale 2 una vez que ya tenemos jóvenes esos números sumamos para llegar a su energía 4 más 2 energía 6 7 más 0 energía 7 2 más 1 energía 3 así se mide la energía sumando solamente dos números cuánticos el terciario número cuántico magnético y el número cuántico y los spin no entran en esta medida solamente el principal y el secundar por eso le van a dar notaciones de esta forma en estas notaciones jóvenes los subniveles se representan con el número de nivel N este es el número de nivel y la letra del subnivel correspondiente van a darle SPDF en algunos casos dicha letra lleva asociado en algunos casos estas letritas un exponente aquí pueden colocar P5 S2 D10 por ejemplo va a llevar un exponente y ese exponente va a representar los electrones que hay en ese lugar por ejemplo si dicen 2P5 significa que ese es un nivel P de este segundo nivel tiene 5 electrones pero eso lo vamos a ver ya en la parte de configuración pero se representa siempre cada subnivel con un número grande que es el nivel y una letra que representa el subnivel que tiene un número cuántico todo tiene un número por si acaso todo tiene un número la energía relativa es la suma de esas dos cantidades los orbitales más estables jóvenes poseen menor energía en este caso por ejemplo de esta lista el más estable sería el 2P ¿por qué? porque tiene la energía más baja 3 y el menos estable sería el 7S ¿por qué? porque tiene energía más alta 7 cuando dos o más orbitales poseen igual energía relativa porque se puede dar el caso que cuando yo haga esta suma me salga el mismo valor acá esos orbitales se llaman degenerados degenerados físicamente ¿no? físicamente y el más estable es aquel que posee menor valor de nivel por ejemplo si ustedes llegan en algunas situaciones que dos niveles tienen la misma energía y quieren saber quién es más estable porque ambos tienen el mismo valor de energía van a buscar aquel que tenga menor n o sea menor número que está delante ¿no? el menor número ese va a ser pues el más estable ¿no? bien ese es el resumen teórico jóvenes entonces de esta clase el resumen para su cuaderno ya se ha también colgado en intranet ya está es una hoja nada más para que pasen a su cuaderno y también ya está publicado pues la dirigida hasta la domiciliaria ¿no? vamos a empezar entonces la solución de los ejercicios de la práctica dirigida ¿no? habrán notado los que han observado pues la práctica que es prácticamente el 80% es teórico ¿no? algunos donde hay que hacer operaciones es ya con los números valores numéricos de los números cuánticos pero todo está en las definiciones jóvenes ¿no? bien cuarta práctica dirigida para nosotros la calificación de ustedes de selección es de otra forma ¿no? sus compañeros de las aulas normales ya dieron pues están dando sus exámenes parciales ¿no? bien aquí miren tenemos esta pregunta teórica sobre los cuatro números cuánticos N, L, M, Su, L y M, Su, S ¿no? hay que indicar pues si es verdadero o falso estas afirmaciones y todo está en la teoría que hemos dado ¿ah? bien esto sería así entonces para el sustento primera afirmación aquí vamos a hablar de números cuánticos es verdadero ¿por qué? porque N indica dice el nivel de energía y toma valores enteros positivos eso es correcto N es el nivel de energía y toma valores enteros positivos que van desde 1 hasta el infinito aunque en la realidad solamente llega hasta el 7 ¿no? porque solamente hay 7 niveles pero toma valores pues enteros positivos cada valor representa un nivel específico además nos da una idea del tamaño o volumen de la nube electrónica ¿no? porque más grande es el nivel más grande pues es la nube electrónica ¿no? verdadero la primera afirmación L acá está segundo número cuántico dice indica su nivel de energía y la forma del orbital que ocupa ¿no? eso también es verdadero número cuántico secundario L nos indica su nivel de energía donde se ubican los electrones sus valores permitidos van así a 0 1 2 3 hasta n menos 1 representa su nivel de energía cada valor es un subnivela además nos indica la forma geométrica ¿no? la forma geométrica del orbital hemos visto dos formas geométricas la forma esférica y la forma pues dilobular ¿no? hay dos más que hemos mencionado también en uno de los cuadros ¿no? bien correcto tercero dice MSUEL determina el número de orbitales presentes en un subnivel eso también es verdadero ¿por qué? porque el número cuántico magnético MSUEL nos indica el orbital donde se ubican los electrones cada uno de sus valores sus valores van desde menos L hasta más L representa un orbital específico además estos que llevan signos siempre indican orientación espacial ¿no? así como el spin indica el sentido de rotación esto indica también más o menos orientaciones espaciales así por ejemplo por un orbital F del cuarto nivel su nube electrónica lo verían así jóvenes si buscan en los libros ¿no? los orbitales son nubes electrónicas son nubes electrónicas y esta nube electrónica pues tiene tres propiedades físicas ¿no? el tamaño volumen que lo da N el nivel más grande el nivel la nube electrónica es más grande la forma geométrica ¿no? que lo da el número cuántico secundario L esta es una forma octalobular se llama y la orientación espacial que lo da este número cuántico del que estamos hablando M sub L orientación espacial menos uno cero más uno menos dos menos uno cero más uno más dos o sea siempre un número con signo indica la orientación respecto a estos ejes eso es correcto esto también está en el resumen que hemos dado y está en las primeras diapositivas N define pues el tamaño y el nivel de energía L es un nivel de energía y la forma geométrica M sub L el orbital y la orientación espacial ¿no? y el cuarto pues afirmación también es correcto en el enunciado del problema dice lo siguiente si leemos el texto dice M sub S el número cuántico del spin indica el giro del electrón sobre su propio eje y toma dos valores eso es verdadero y esos valores como hemos visto son más y menos un medio ¿no? el número cuántico del spin M sub S nos indica el no aquí está mal esto sí se me ha pasado cada uno de sus valores que es más un medio y menos un medio representa un electrón con una rotación específica ¿no? sobre su eje imaginario esto según el sentido de las agujas de reloj pues hablamos aquí de más un medio rotación pues horaria este antihoraria y menos un medio rotación horaria ¿no? eso también es correcto tal como indica el enunciado ¿no? solo que aquí la solución se ha pasado algunas cosas vamos a corregirlo para que cuando se pase a pdf esto acá nos indica jóvenes al electrón ¿no? porque este número cuántico está diseñado solamente para el electrón ¿no? cada uno de sus valores permitidos que es más un medio y menos un medio representa un electrón con una rotación específica sobre su eje imaginario ¿no? esa es rotación de acuerdo con las agujas pues de reloj ¿no? rotación en sentido horario o en sentido antihorario ¿no? más un medio es rotación antihoraria flecha hacia arriba recuerden menos un medio flecha hacia abajo sentido horario eso hay que recordarlo para los ejercicios entonces igual no cambia la respuesta todas las afirmaciones son correctas verdaderas la clave sería pues la ¿no? la ejercicio 2 aquí ya son los valores jóvenes y esto lo hemos dado pues en un cuadro ¿no? ¿qué valores pueden tomar cada número cuántico? ¿no? dice acá ¿el número cuántico n toma valores de 0 hasta el infinito? no eso es falso porque él toma desde 1 ¿no? hasta el infinito ¿el número cuántico secundario puede tomar valores 0 1, 2, 3 hasta n menos 1? sí eso está pues en el cuadro ¿no? en un subnivel t igual a 3 existen 7 orbitales ¿no? bueno aquí han puesto una letra cualquiera pero los subniveles se nota con la letra l recuerden eso y sería correcto tal como lo podemos sustentar acá aquí están los valores permitidos fíjense ¿no? n toma valores de 1 hasta el infinito ¿no? no toma 0 por eso la primera afirmación es falso el número cuántico secundario que se toca a l toma valores de 0 1 en adelante hasta n menos 1 tal como está acá correcto ¿no? y aquí dice en un subnivel t igual a 3 existen 7 orbitales ¿no? los subniveles se denotan con l pero aquí le han puesto t y ese t vale 3 dice y cuando vale 3 el l corresponde al f jóvenes la letra es el f le hemos dado también que cada letra tiene pues un número la letra s 0 la letra p es 1 la letra d es 2 y la letra f es 3 ¿no? como aquí l vale 3 corresponde al f y el f ¿cuántas rayitas tiene? ¿cuántos orbitales hay? sabemos pues que hay 7 ¿verdad? hay 7 por eso tiene 14 electrones en total porque son 7 orbitales ¿no? 14 electrones 2 2 2 2 7 orbitales sería verdadero entonces la respuesta sería falso porque esto no cumple el nivel toma desde 1 no desde 0 esto sería verdadero porque encaja con esto acá y el tercero también sería verdadero porque l3 es el f y el f tiene 14 electrones por lo tanto debe tener 7 orbitales ¿no? 7 orbitales la clave pues es la b bien para el ejercicio 3 también nos hablan pues de los valores de los números cuánticos ¿no? dice n representa los niveles de energía su mínimo valor es 0 no n empieza desde 1 hemos dicho hasta el infinito falso la primera afirmación dice para l3 un valor de m sub l puede ser menos 2 eso va a ser correcto porque si l vale 3 m sub l está en este rango desde menos 3 pasando por el 0 hasta más 3 menos 2 está en ese intervalo sí correcto m sub l describe las posibles orientaciones magnéticas y determina el orbital sí eso también está en la teoría que hemos dado el valor de m sub l se representa un orbital esférico no m sub l jóvenes no tiene nada que ver con el orbital m sub l es el electrón es el electrón el que define la forma es l es la forma geométrica por eso este último la afirmación sería falso aquí vamos a ver el sustento primero es falso porque el número cuántico principal toma valores desde 1 hasta el infinito no desde 0 como dice acá ¿no? un átomo puede tener infinitos niveles sin embargo hemos dicho que solamente hay 7 ¿no? la segunda es verdadero porque si l vale 3 número cuántico secundario ¿no? el magnético m sub l tomaría valores que van desde menos 3 hasta más 3 y eso incluye jóvenes el menos 2 ¿no? el menos 2 está ahí entonces correcto verdadero ahora estos signos jóvenes hemos dicho que describen orientaciones espaciales ¿no? cada uno de estos valores es un orbital pues acá hay 7 orbitales pero los signos indican cómo están orientados en el espacio es por eso que la tercera también es verdadera ¿no? porque m sub l describe las posibles orientaciones de los orbitales y determina pues los orbitales en sí ¿no? entonces la tercera sería correcto porque los valores del número cuántico magnético además de mostrarnos el número de orbitales porque si son 3 valores 3 orbitales de un subnivel también nos indican la orientación espacial de las nubes electrónicas frente de los orbitales ¿no? frente a un campo magnético externo así por ejemplo ¿no? si el subnivel es P ¿no? L vale 1 ¿no? entonces el magnético toma estos valores menos 1 0 más 1 porque va desde menos L hasta más L 3 valores 3 orbitales pero los signos ya indican su orientación en el espacio en el espacio lo veríamos así joven los orbitales P son dilobulares y están orientados de diversa manera ¿no? orientación menos 1 es esto acá orientación 0 orientación más 1 los 3 tienen la misma forma porque L define la forma pero esto acá define la orientación sería así entonces el número cuántico magnético indica dos cosas número de orbitales y orientaciones espaciales ¿no? el cuarto número cuántico perdón el cuarto afirmación es falso porque el cuarto número cuántico MSUS no indica ninguna característica física de los orbitales los orbitales solamente tienen tres propiedades físicas tamaño forma y orientación y eso lo dan pues los tres números cuánticos primarios ¿no? el cuarto número cuántico no indica nada del orbital ¿por qué? porque representa el electrón sobre la base de su giro ¿no? su rotación sobre su eje por eso es falso entonces la respuesta aquí sería falso verdadero verdadero falso la clave es la D nuevamente esta información está en la teoría que nos estamos dando jóvenes ¿no? no estamos inventando nada ¿no? bien números cuánticos aquí también es teoría y se emplean para caracterizar los diferentes estados energéticos de los electrones ¿sí? porque mide pues la energía ¿no? los números cuánticos y también su posible ubicación porque con los números cuánticos podemos saber en qué nivel en qué subnivel en qué orbital se encuentra correcto ¿no? los orbitales quedan definidos mediante el empleo de los tres primeros números cuánticos sí porque necesito conocer el tamaño la forma y la orientación y eso lo da N L y M sub L ¿no? los tres primeros números cuánticos dice la energía relativa de los subniveles y sus orbitales se termina así N más M sub L no es N más L energía relativa es N más L eso sería incorrecto ¿no? el sustento sería entonces de esta forma correcto la primera afirmación porque el modelo atómico actual es un modelo probabilístico ¿no? porque la por lo que la determinación de la energía de los electrones así como su ubicación empleando los números cuánticos no es precisa pues eso se llama de probabilidad ¿no? de posibilidad y aquí está indicado eso ¿no? así como su posible ubicación no se conoce la ubicación exacta los números cuánticos me dan pues un indicio ¿no? de más o menos el espacio el orbital donde está el electrón pero exactamente saber su posición no se puede porque el modelo actual es un modelo probabilístico ¿no? la segunda también es correcto porque los orbitales o nubes electrónicas presentan tres características físicas ¿no? que se definen sobre la base de los tres primeros números cuánticos el tamaño la forma geométrica y la orientación espacial eso lo hemos visto acá miren los tres primeros números cuánticos aquí está fíjense en este esquema ¿no? este es el orbital y las tres propiedades tamaño forma y la orientación son los tres primeros números cuánticos ¿por qué los tres? porque estos salen de la misma ecuación hemos dicho están relacionados matemáticamente ¿no? entonces se cumple pues que es correcto para este problema ¿no? entonces correcto la primera afirmación correcto la segunda afirmación y la tercera es falso porque la energía relativa ER no se calcula así le hemos dado por fórmula la energía relativa se calcula N más L no N más M su L así se calcula N más L es por eso que es incorrecto ¿no? aquí me piden las afirmaciones correctas serían 1 y 2 la clave sería pues la B ¿no? 1 y 2 clave B la 5 aquí hay que relacionar jóvenes simplemente ¿no? entonces tenemos aquí tres términos iniciales tres términos finales hay que relacionar nivel de energía ¿con quién se relaciona? ¿no? vamos a buscar y va a ser con C porque el nivel de energía define el tamaño de la nube electrónica ¿no? mayor nivel más grande pues la nube electrónica ¿no? spin del electrón el spin la flechita se debe a la rotación del electrón sobre su eje imaginar y número máximo de electrones según su nivel se calcula 4L 4L aquí es L porque esto parece 1 ¿no? pero en este tipo de letras jóvenes el L sale como si fuese 1 ¿no? por eso yo aquí en la escritura lo he inclinado lo he puesto en cursiva para que se diferencie ¿no? porque es distinto aquí es 4L más 2 sí eso es verdadero y le hemos dado también la información si retornamos fíjense nos vamos acá si yo quiero calcular el número de electrones que hay en un subnivel acá está es 4L más 2 subniveles ¿no? número de electrones 4L más 2 así se calcula ¿no? entonces esto está sustentado en la teoría que hemos hecho ¿ah? bien entonces aquí solamente hay que relacionar y las relaciones jóvenes en los exámenes son sencillos porque basta que ustedes conozcan 2 la tercera pues es por descarte ¿no? entonces esto va a ser así la relación correcta para los términos de problema tiene esta forma ¿no? nivel de energía con 15 relaciona con C porque C determina el tamaño o volumen de la nube electrónica ¿no? spin del electrón con 15 relaciona con A porque es la rotación el spin es la flecha del electrón sobre su eje imaginar flecha hacia arriba más un medio rotación antihoraria no olvidarse eso flecha hacia abajo menos un medio rotación horaria ¿no? y el tercero ya por descarte ¿no? número de electrones máximo según su nivel es 4L más 2 pues aquí le he puesto inclinado fíjense está en cursiva aquí no se nota bien parece 41 más 2 ¿no? parece 41 más 2 pero es 4L más 2 ¿correcto? entonces la relación sería 1C 2A 3B ¿no? entonces sería 1C 2A 3B la clave sería pues la D acá sería la respuesta ¿no? y es solamente relación por eso muchachos cuando resuelvan un problema de teoría en química no adivinen jóvenes ¿no? no adivinen yo creo que es esto yo creo que es esto no siempre que resuelvan un problema de química deben tener su teoría pues a la mano o sea su cuaderno de anotaciones o este PDF que tiene la teoría ¿no? que va a salir en imágenes para que ustedes lo bajen a su celular o a su computadora va a estar en imagen y siempre que vea un problema de teoría consultan ¿no? y dicen allá esto es verdadero allá esto es falso a esto es verdadero no adivinen jóvenes porque aquí adivinar pues no van a llegar pues a nada ¿no? pues siempre hay que hacer eso yo puedo tener un problema de química en teoría y veo y no tengo pues ni idea ¿no? de qué cosa es o cuánto es verdadero cuánto es falso entonces la única manera ¿no? de resolver la duda es teniendo la teoría del costado ¿no? leo ahí y leo la teoría y ya este no es la respuesta así se hace por si acaso muchachos ¿ah? pues de repente alguno no me está dando la respuesta porque todavía pues no no tiene bien claro ¿no? o no recuerda ¿no? la teoría que hemos dado pues en el resumen ¿no? pero ya con la práctica se les va a quedar jóvenes ¿ah? de todas maneras en la 6 esto ya sí es un poco de cálculo dice a ver señala la alternativa que contiene el conjunto de números cuánticos para un electrón con energía relativa 5 ubicado en un orbital difuso jóvenes difuso es D ¿se acuerdan? D y toda letra SPDF tiene un número cuántico L que es el segundo número que debe aparecer en esta lista ¿no? y la energía relativa 5 es la suma de estos dos números ¿ah? porque es N más L recuerden el primer número es N el segundo es L deben sumar 5 y como ven hasta la D cumple ¿no? 4 más 1 5 más 0 3 más 2 3 los tres primeros cumplen ¿no? o sea aquí entre los tres está la respuesta Figueroa Ramos Figueroa perdón dice que la respuesta es la C y en efecto pues esa es la respuesta ¿no? entonces si no pueden observar directamente la respuesta como digo consulten la teoría ¿no? la teoría dice lo siguiente nos piden jóvenes un conjunto de números cuánticos y nos piden pues también calcular la energía relativa ¿no? bien acá están los cuatro números cuánticos ¿no? la quinta la hemos descartado porque tampoco cumpliría porque aquí la energía relativa suma 6 ¿no? y estamos buscando lo que suma pues 5 ¿no? y la respuesta es la C como indicó su compañera ¿no? porque cumple las dos condiciones ¿no? porque este es N y este es L por lo tanto la energía relativa sería pues 3 más 2 5 cumple la primera condición y segundo su L vale 2 porque L acá L vale 2 y cuando L vale 2 es su nivel D el difuso entonces el conjunto C de números cuánticos cumple esa condición el primero cumple que la suma es 5 pero su segundo número cuántico L1 es P no es difuso ¿no? el segundo también cumple que la suma 5 más 0 es 5 energía relativa pero su L vale 0 el segundo número cuántico vale 0 y ese es el S yo estoy buscando el D y el que cumple pues es el tercer conjunto de números cuánticos la C ¿no? eso está mal dado jóvenes porque el segundo número cuántico no tiene signo ¿no? el primero y el segundo no tiene signo ¿no? los que tienen signo son el tercero y el cuarto ¿no? entonces aquí la clave sería pues la C ¿no? la C esto ya sobre los valores permitidos de los números cuánticos ¿no? la C la C vamos a ordenar de forma creciente respecto a las estabilidades hemos dicho jóvenes que la estabilidad es inverso a la energía porque si tiene más energía ¿no? es menos estable ¿no? es inestable y eso lo deben saber ustedes por física ¿no? todo sistema que posee alta energía es inestable entonces aquí me piden ordenar de forma creciente respecto a las estabilidades o sea voy a poner primero el que es menos estable luego el que le sigue luego el que le sigue y al final debe ir el más estable orden creciente para ello debo calcular las energías y esto lo vamos a hacer pues como hemos visto en un cuadrito vamos a calcular su energía relativa que se calcula pues sumando n más l ¿no? acá están los cuatro subniveles sus n jóvenes son estos números que van adelante ya le hemos dicho y sus l dependen de la letra cada letra tiene un número ¿no? cuando la letra es s l vale cero acá está cuando la letra es p l vale uno acá está cuando la letra es d l vale dos y cuando la letra es f l vale tres y ahora sumamos ¿no? y sumamos jóvenes y todo sale pues siete significa que todos tienen la misma energía ¿qué es más estable? hemos visto ¿no? en la teoría lo voy a colocar de nuevo muchachos acá energía relativa acá está la energía relativa se calcula pues de esta forma n más l ¿no? acá están los cálculos la teoría dice jóvenes acá en esta segunda parte que los orbitales más estables son los que poseen menor energía relativa ¿no? en el caso en este caso sería el 2p porque él tiene menor valor y el menos estable sería pues el 7s que tiene mayor energía ¿no? pero cuando dos o más orbitales tienen la misma energía a nosotros nos salió de todos siete la misma energía el más estable es el que posee menor valor de nivel o sea menor valor de n o sea si todos tienen la misma energía el más estable es el que tiene menor n ¿no? entonces para nuestro problema si queremos buscar el más estable porque todos tienen la misma suma 7 acá no acá es ¿no? si ya tenemos fíjense hemos calculado las energías para los cuatro subniveles y nos ha salido todos siete ¿no? y si queremos buscar al más estable buscamos el que tiene menor nivel ¿quién es el que tiene menor nivel? él es el más estable ¿quién le sigue en menos estabilidad? este él luego le seguiría él y el menos estable sería él ¿está bien? todos tienen pues la misma energía el más estable sería él el poco estable sería él ¿no? el de baja estabilidad sería él y el menos estable sería él ¿no? porque estamos vamos a ordenarlo según el orden creciente de estabilidad ¿no? vamos a colocar primero el menos estable el menos estable si el más estable es el de menor nivel el menos estable sería pues el que tiene mayor nivel ¿no? entonces iría él luego él luego él y el más estable sería él ¿no? o sea el orden sería tres cuatro uno dos porque aquí estaría el más estable que es el que posee menor nivel ¿no? entonces compañero Ramos dice que él y ciertamente lo va a hacer ¿no? luego para estos orbitales de igual energía relativa tirar la estabilidad es inverso al nivel ¿no? menor nivel más estable ¿no? entonces el menor nivel es el más estable sería al final ¿no? entonces vamos bajando en estabilidad ¿no? luego viene pues el el uno porque es el cinco luego viene pues el seis y el menos estable es el siete ¿no? menos estable un poco más estable más estable R contra estable ¿no? orden creciente ¿no? la clave pues sería la A como indica pues el estudiante Ramos muy bien ¿no? muy bien esta respuesta porque si ordenamos según las energías no se pueda porque todos tienen el mismo valor ¿no? entonces tenemos que analizar otra cosa la estabilidad ocho igual aquí jóvenes vamos a ordenar según la energía ¿no? en forma creciente ¿no? tenemos miren estos subniveles 3D aquí es 3D aquí han puesto una coma además 4S 4P 5D 6P y 4F vamos a calcular las energías y vamos a ordenar de menor a mayor energía porque me piden de forma creciente respecto a sus energías ¿no? entonces es igual la energía relativa siempre se calcula N más L entonces para todos ellos hay que tener N más L los N son los números que están adelante los L dependen de la letra porque cada letra tiene un valor de L ¿no? entonces esto va a ser así acá están los niveles miren los números 3, 4, 4, 5, 6, 4 son los mismos porque los números que están adelante representan los niveles ahora el L son las letras cada letra tiene un valor de L cuando es D L vale 2 cuando es S L vale 0 cuando es P L vale 1 cuando es D L vale 2 cuando es P L vale 1 y cuando es F L vale 3 ya tenemos los valores y solamente hay que sumar aquí la suma sería 5 aquí sería 4 aquí sería 5 aquí sería 7 7 y 7 ahora hay que ordenar según las energías y estabilidades ¿no? de forma creciente o sea de menor a mayor ¿quién es el menor de todos? el 4S ¿no? el 4S entonces él va a ir primero ¿no? luego vamos a ir creciendo así ¿cómo quedaría entonces? ¿no? después del 4S ¿quién le sigue? le sigue el que tiene valor 5 ¿no? le sigue el que tiene pero hay dos que tienen 5 ¿no? ¿quién es el más estable? el de menor nivel entonces sigue esto de acá ¿no? y luego pues el otro de mayor nivel 4P luego siguen estos de acá de valor 7 ¿quién iría primero? el de menor nivel o sea el 4F ¿no? luego iría pues el 5D y el de mayor energía de menor estabilidad ¿no? sería pues el 6P ¿no? entonces el orden va a ser así ¿ah? luego el orden de creciente energía que también es proporcional al número de niveles es así ¿no? o sea primero el más pequeñito acá está el 4S luego los que tienen 5 ¿no? los que tienen 5 pero van a ir en este orden aumentando los niveles porque recuerden que a medida que aumenta el nivel se hace más inestable ¿no? disminuye el nivel se hace más estable entonces los que tienen 5 acá está 3D y 4P pero en el orden del nivel 3D y 4P ahora los que tienen 7 estos 3 tienen 7 ¿no? pero en orden de niveles 4F 5D 6P este es el de más energía en términos de inestabilidad ¿no? este sería el orden y estos jóvenes lo vamos a comprobar la próxima clase cuando hablemos la regla del Sarrucho porque la regla del Sarrucho va en este orden ¿no? aquí viene 4S2 luego viene 3D10 luego viene 4P6 luego viene 5S2 luego viene 4D10 luego viene 6S2 luego viene el 4F luego el 5D y el 6P y así hay un orden ¿no? como dice su compañero Jara este orden está en función a soy peruano ¿no? si soy peruano soy del Perú y todo lo demás ¿no? como van a ver pero confirma este orden ah mira el de menor es el 4 luego vienen los 5 pero ¿por qué coloco primero el 3 y luego el 4? porque la inestabilidad va aumentando con el nivel ¿no? y aquí vienen los 7 los que tienen los 3 que tienen 7 ¿no? ¿por qué coloco en este orden 4, 5, 6? porque a mayor nivel más inestable pues a menor nivel más estable ¿no? más inestable significa que el sistema es más energético por eso confirma este orden la clave sería la la clave sería la ustedes pueden verificar los muchachos con la regla del serrucho también los que dominan esta parte ¿no? bien ejercicio número 9 dice ¿qué conjunto de números cuánticos es incorrecto? ¿no? ¿qué marcarían acá? ¿dónde está el error jóvenes de uno de estos conjuntos de números cuánticos? porque hemos dicho que el error normalmente está en los 3 primeros ¿no? en los 3 primeros números cuánticos ¿qué marcarían si le viniese a un examen? ¿qué conjunto está dado de forma incorrecta? muy bien pues rapidito compañera Ramos la D correcta la D es la respuesta ¿no? porque hemos dicho que estos 2 números cuánticos no pueden ser iguales siempre el primero debe ser mayor que el segundo ¿no? N debe ser mayor que N perdón este N es mayor que L ¿no? siempre en ese orden el resto está bien ¿ah? el resto está bien lo pueden verificar y verificando uno por uno quedaría pues así ¿no? acá están los 4 números cuánticos y la D es incorrecta porque en el primero N vale 2 entonces L puede ser 0, 1 aquí han puesto 0 está en el rango si L vale 0 M sub L va desde menos 0 hasta más 0 0 también está acá es correcto más 1 medio menos 1 medio esto pues no altera ¿no? aquí N vale 3 fíjense L puede ser 0, 1 y 2 como máximo 1 está en el rango lo han puesto acá ¿correcto? si L vale 1 esto va desde menos 1 0 más 1 menos 1 está acá ¿correcto? menos 1 medio no hay problema aquí N vale 1 entonces L el único valor que puede ser 0 porque L va desde 0 hasta N menos 1 ¿no? pero como N vale 1 el único valor es 0 si esto vale 0 esto también vale 0 ¿no? porque va desde menos L hasta más L pasando por el 0 el único valor aquí está el error ¿no? si N vale 2 L puede ser 0 y 1 nada más porque siempre debe ser menor que 2 ¿no? pero acá han puesto 2, 2 y ya está mal ya está mal el conjunto ¿no? estos dos números cuánticos nunca pueden ser iguales mucho menos L puede ser mayor que el primario ¿no? entonces este conjunto es malo porque no existe un L2 para N2 pues si N vale 2 L debe ser menor que 2 porque N siempre es mayor que L ¿no? y por eso que la respuesta sería la D como indicó pues compañera Ramos ¿no? y por último en el ejercicio 10 aquí tenemos los 4 números cuánticos de repente no lo han visto bien este es N este es L este es M sub L y este es 2 veces M sub S dice no si un átomo tiene 3 niveles de energía o sea N vale 3 N ya está definido ¿qué valor máximo tomará esta expresión? porque si N vale 3 yo puedo conocer el resto de valores de números cuánticos y debo reemplazar aquí aquellos que me den pues el máximo valor para esto es N más L menos M sub L más 2 veces M sub S entonces esto se analiza jóvenes de esta manera ¿no? el único valor que yo tengo definido es el nivel o sea N N vale 3 ¿no? entonces yo voy a analizar siempre en secuencia porque si conozco uno el primario puedo conocer el secundario luego el magnético ¿no? el spin solamente puede ser más 1 medio o menos 1 medio entonces aquí debo escoger uno de los valores para reemplazarlo acá y esto pues me salga máximo ¿no? por el momento solamente conozco N3 voy a averiguar con N3 el resto de valores entonces decimos si N vale 3 él le puede tomar estos valores 0, 1 y 2 no puede ser 3 yo puedo escoger para esta expresión cualquiera de estos 3 valores pero debo escoger uno de tal manera que esto me salga máximo ¿no? como acá hay una suma debo escoger pues este lo más grande posible ¿no? voy a escoger el 2 ¿no? porque así sería pues 3 más 2 ¿no? entonces escojo el 2 no escojo el 0 porque sería pues 3 más 0 3 más 1 escojo el 2 ahora como ya tengo el valor de L voy a definir el siguiente número cuántico M sub L que tomaría pues como L vale 2 menos 2 menos 1 0 más 1 más 2 ¿qué valor voy a reemplazar acá? ¿qué valor de estos escogeré para que esto me salga máximo? como acá hay un negativo me conviene jovenes tomar otro negativo para que se vuelva positivo ¿verdad? o sea no porque esto es menos menos M sub L entonces si yo tomo menos 2 sería menos 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 2 ¿no? entonces cancelaría el negativo y el tercer número cuántico que falta M sub S solamente puede tomar pues más 1 medio y menos 1 medio obviamente como acá hay una suma no puedo tomar el negativo aquí porque se volvería pues resta ¿no? voy a tomar este valor y esos son los números que voy a utilizar reemplazando quedaría así ¿ah? el máximo valor para la expresión de problemas sería así N más L menos M sub L más 2 veces M sub S ¿no? ya voy a reemplazar N3 acá está voy a reemplazar L2 acá está menos M sub L lo voy a reemplazar como menos 2 cosa que aquí se vuelve positivo más 2 veces acá está M sub S lo voy a reemplazar un medio ¿no? positivo y hago las operaciones aquí se cancela sale 1 aquí 3 más 2 más 2 saldría pues 6 ¿no? 7 ¿no? sería 3 más 2 más 2 sería 7 más 1 que sale acá me daría pues 8 ¿no? ese es el valor máximo 8 noten que he reemplazado los máximos el 3 ya está definido acá está ¿no? el N 3 L he reemplazado su máximo que es 2 M sub L he reemplazado su mínimo porque estaba con un signo negativo para volverlo máximo ¿no? menos menos 2 se vuelve más 2 y el spin aquí es dos veces el spin al spin he reemplazado un medio sería dos veces un medio cancelo acá esto sale 1 esto sale 1 pero todo lo que sale acá sale 7 ¿no? acá sale 7 más 1 me daría 8 ese es el máximo valor así le podría venir también un examen pero un poco más ordenado porque esto parece 1 ¿no? no puede ser 1 este N más 1 ¿no? menos M1 se confunden ¿no? deberían haberlo escrito así así como está acá N más L menos M sub L más 2 veces M sub S ¿no? inclusive acá el subíndice está en mayúscula ¿no? debería haberse escrito pues en minúscula ¿no? esas ahora si le piensan el mínimo ¿cuál sería el mínimo valor de J N ya está definido ¿no? N ya está definido entonces L ya no tomaría pues 2 tomaría esto acá ¿no? 0 entonces tomo 0 y si esto vale 0 M sub L el único valor que puede tomar es 0 porque sería desde menos 0 y aquí si tomaría negativo ¿no? entonces reemplazando sería acá acá sería 3 aquí sería 0 aquí sería 0 y aquí sería menos 1 medio que sería menos 1 cuando opere ¿no? entonces el mínimo sería 3 más 0 menos 0 ¿no? menos 1 saldría pues 2 ¿no? 2 sería el valor mínimo ¿no? y así pueden hacer pues operaciones adicionales ¿no? en este la domiciliaria hay también cálculos de esa forma cálculos de esa forma que ustedes van a hacer bien eso sería entonces la solución de los ejercicios y ¿no? y Gracias.